Por supuesto, vamos a recibir nuevamente en el escenario al Internacional Grupo de Ballet Folclórico, Tumamari. ...los presentes, pero ahora tenemos una gran sorpresa para todos ustedes. Va a bailar Boucha Blanquita, caguendo con nosotros, es una sorpresa para todos. Nos hemos preparado, esta coreografía es inédita, es original nuestra, creada y practicada, así es que esperamos que usted es dentro de esta coreografía, es una canción muy bonita. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!